Cuando hablamos con esto, autoridades están investigando la muerte de un bebé de apenas cuatro meses en la colonia Santa Mónica, en el municipio de Juárez. Agustín Martínez, tienes la información adelante. Denise, te saludo nuevamente con mucho gusto desde este punto, ubicado hacia el suroriente de la zona metropolitana de Monterrey, en el municipio de Juárez, Nuevo León, donde esta mañana se reportó el fallecimiento en circunstancias extrañas, en circunstancias poco claras, de un bebé de tan solo cuatro meses de nacido. Esta situación ocurre en la calle San Jacinto, a pocos metros del cruce con la avenida Acueducto, en el treceavo sector de la colonia Santa Mónica, en el municipio de Juárez, Nuevo León. La madre de este pequeño, de 20 años de edad, esta mujer, mencionó que ayer, o más bien por la madrugada, se quedó dormida ahí en la cama, junto a su bebé, prácticamente a un lado de sus brazos, cuando hoy por la mañana, al despertar, ella se da cuenta de que el niño, pues no estaba a su lado. Al comenzar a buscarlo, se da cuenta de que el bebé estaba junto al colchón, fuera de la cama, y también entre dicho mueble y un guardarropa, un mueble de madera. Aparentemente, enredado, cubierto en forma parcial, con una sábana. Hasta este momento, bueno, pues se menciona que llegaron en ese instante los paramédicos municipales. Sin embargo, a su arribo, el bebé ya no contaba con signos de vida. Hace unos momentos, los peritos de la Fiscalía, pues estaban ya prácticamente concluyendo la labor de campo, la inspección en el lugar, mientras que el Ministerio Público está por ordenar el traslado del pequeño cuerpecito hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para, bueno, proseguir con estas indagatorias, realizar los estudios que corresponden en estos casos y determinar fehacientemente la causa de muerte. Un drama, una situación lamentable la que se vive esta tarde en el municipio de Juárez, Nuevo León, específicamente en la colonia Santa Mónica, treceavo sector. Agustín, ¿cuál es la situación legal de los padres? Porque entiendo que tienen que realizarse investigaciones. Efectivamente, la investigación, pues prácticamente está iniciando. La labor de campo, la inspección en el sitio donde quedó el bebé, pues prácticamente ha concluido por parte de los peritos. Ya los agentes ministeriales han entrevistado en forma preliminar a la mamá, al papá y a otros familiares de este pequeñito de cuatro meses de edad. También ampliarán la indagatoria con los testimonios, también con las pruebas periciales que corresponden. Pero será muy importante, obviamente, conocer la causa del fallecimiento. No se pudiera descartar alguna asfixia, alguna broncoaspiración, alguna otra situación derivada posiblemente de algún problema de salud inclusive. Vamos a ver qué es lo que ocurre por lo pronto, pues en espera de la causa del fallecimiento. Estaremos pendientes.